Saludos, saludos, muchísimas gracias por estar por aquí una vez más. Venimos con una entrevista hoy de lujo. Tú sabes que lo que correspondía tocaba ya por tiempo, llevábamos un rato aquí en Miami y ya era momento de visitar una de las casas que, bueno, me atrevo a decir que es de las mejores que tienen los artistas cubanos. Y te voy a estar poniendo fragmentos de todo el anotamiento. Y quiero presentarte porque tengo el tremendísimo honor, el gran privilegio de conversar con uno de los artistas que ha escrito la historia de género urbano cubano y aún lo sigue escribiendo. Así que quiero que recibas como se merece, bueno, no a uno, a dos, a dos artistas de los grandes. A uno que es un gran corista y al otro, a Alexander de Gente de Sola. Oye, qué bueno estar aquí, brother, y con mi paisano Romay. A ver, no, no, chaval, no, no, chico, pal, no empiezas a chico, pal, saludo ahí a todo el mundo y nada, comparte el programa, pues venimos con el Monarca. ¡Hoy venimos rompiendo! Y nada, era una entrevista que se tenía que dar ya, porque ya yo llevo ya cinco meses aquí, hermano, es que tú entre viajes y viajes. No, la verdad es que hemos estado, Adrián, hemos tenido un año súper de trabajo. Nos tuvimos un año entero trabajando en la producción discográfica y, a ver, no me gusta, como deciste, comenzar las entrevistas y las entrevistas hasta que no tenga el material exacto para poder brindarle y explicarle a la gente. Y nos tuvimos, tuvimos todo este año trabajando en la producción de este disco que se llama Demasiado y encima de eso tuvimos la gira, tuvimos casi un mes y medio, casi dos meses en Europa, después estuvimos por Sudamérica, es decir, mucho trabajo, de verdad. Y entonces, por eso, como que paramos un poco las entrevistas para concentrarnos en el trabajo que estábamos haciendo y ya poder darte un contenido que valga la pena. No, y te agradezco también la oportunidad de poder estar aquí contigo, porque, lógicamente, no pude ir al estudio porque, anda, coño, te operaste de las rodillas. ¿Qué pasó? Sí, estoy recién operado porque, bueno, tú sabes que yo juego tenis, tú sabes. La gente se sorprende cuando me ven jugando tenis, pero yo... El tenis fue el primer deporte que yo tuve en mi vida, sí. Yo fui para la idea con siete años jugando tenis. Más nunca, como con once, diez años, dejé de jugar tenis. Y me encontré a los muchachos que jugaban conmigo en el equipo. Hoy son entrenadores de tenis aquí en Miami. Y como que me embullaron de nuevo y empecé a jugar tenis. Si tú no fueras cantante, hubieras sido tal vez entrenador también. Papi, yo he intentado hacer una pila de cosas. ¿Sí? No solamente eso. El destino está de... No, mira, yo jugué tenis. Yo fui luchador también después de combate. Fui bailador. Eso te iba a preguntar. A mí me dijeron en Alamar que tú eras uno de los que más cintura tenías en Alamar. Sí, yo bailaba lo que en aquel momento se llamaba reparte. La cintura peligrosa de Alamar te decía. No, yo, yo. En aquel momento había un baile que era muy popular cuando el tiempo que se usaba la timba. Yo realmente en Alamar lo que me dio a conocer por el baile. Me decía en Chicago porque jugaba baloncesto también. Jugaba a basque. Todas las tardes del 7 de noviembre, una secundaria que había en Alamar. Y aparte de eso, me he dedicado a bailar. Me he dedicado a bailar. Montaba 15. Bailaba 15 también. Fui deportista. Estuve en lucha greco-romana. Fui tenista. Tú te la buscabas por donde quiera. Siempre intenté, buscaba un camino para vivir. Exacto. Y entonces, ¿cómo? Bueno, después de eso, ¿llegó la animación de ahí del Festival de Ramón? Sí, lo que pasaba con el festival es que cuando yo estaba en Los Camelitos, porque yo estudié en Los Camelitos también. Yo estudié en Los Camelitos y había una... ¿Estabas junto con Jotua o no? No, Jotua estaba en otros Camelitos. Yo estaba en Los Camelitos de Guanabacoa y Jotua es un poquito mayor que yo. Yo soy un poquito menor que yo. Yo estoy casi 2, 3 años. Y había una asignatura que se llamaba Panorama de la Cultura, que era la que atendía el deporte. Entonces, yo jugaba a los sectos, atendía el deporte. Y cuando yo me jugo para la mar, ahí se hacían los festivales de rap. Y yo un día, como yo bailaba, dije, bueno, y empecé a ir a los festivales de rap. Y yo dije, bueno, eso que hacen esta gente, yo lo puedo hacer también. Pero de una manera diferente. Y ahí fue cuando yo empecé a cantar, a rapear y a interesarme por eso. Y Choco con Robertico, que era ganador del festival con el grupo Doble Filo. Era Robertico de Irak, con una canción que se llamaba Dublar de la Esquina. Robertico era bajista del grupo Garage H. Y yo me junté con Robertico y hice mi primer grupo, que se llamaba Lobo Marginal. Se llamaba el grupo. El primer grupo de rap. Y nada, me fui interesando por eso. Fui a los festivales. Y de aficionados, ¿sabes? Pero igual tú, siendo, porque el rap, bueno, transmite esa energía de hombre rudo, ¿sabes? El rap. Pero tú siempre te reías y todo igual rapeando. No, yo siempre hice un rap comercial. Yo nunca hice rap. Yo nunca hice rap contestadario, ni hice rap protesto. Yo siempre, yo siempre tuve eso muy claro desde que yo empecé en la música. ¿Lo dieron el D.P. No, que me gustaba la música comercial. Me gustaba cantarle a las mujeres, cantarle a las cosas de la vida, a las fiestas. O sea, siempre me gustó eso. Y por eso en aquel momento tampoco fui muy bien recibido por muchos artistas de rap. No era de los que, de la simpatía, tú sabes. Porque no hacía rap contestadario. Y eso me hizo un poco más difícil la participación mía en los festivales. Y como venían los camelitos, pensaban que tú lo que estabas era cantar. No, me gritaban Chivatón y eso en el barrio. Sí, claro, en la calle ancha. Los socios míos, los bandoleritos, me decían, ¿sabes tú eres Chivatón? No, porque yo estudiaba en una escuela miliar y me decían Chivatón. Y como no rapiaban contestadario. No, y la primera vez canté en el afilato de la mar, me dijeron, bájate que tú no cantas, tú lo haces bailar. También, también me pasó eso. Pasate por eso. Pasé por eso y pasé tremenda pena. También. Pero nada, siempre seguí con mi espíritu de lucha. Siempre seguí. Yo nunca he cogido mucha lucha con lo que la gente. Siempre he tenido los propósitos míos bien claros, tú sabes. Y entre tantas cosas que hice en este poco tiempo, estudiar, cantar, bailar, siempre tuve el tiempo ocupado, tú sabes. Y tratando, buscando la manera de... Yo iba a hacer algo. Sí. Y iba a ser famoso en lo que me produciera. Porque eso yo lo tenía en mente. Si yo te digo a ti, Ale, si yo te digo a ti. Ay, toma. Ay, toma. Soy en persona, déjate de bobería. Ay, toma. Y tengo la virtud de cantar con melón. Ese fue el tema de papi que... Ese fue el primer tema mío más famoso en Anabal. En ese momento todavía el retorno no existía. No, no existía. No existía. Mira, yo estuve presente que cuando empezó Richa, eso fue por el año 95, 96. Toda esa etapa de RAD. De hecho, existía Anónimo Consejo, Hermano de Causa, Explosión Suprema, Cuarta Imagen, Grandes Ligas. O sea, bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a todos estos raperos. Y muchos eran de mi barrio, de mi zona. Muchos son amigos míos por hoy. Otros hubo su momento que no fueron amigos míos tampoco. Pero igual siempre admiré el trabajo de ellos. Y nada, me metí en ese mundo. Pero me hacían difícil la participación en los festivales. Porque yo no hacía ese tipo de RAD. Claro, tú eras como la oveja negra. Pero como yo era un tipo que era popular en el barrio, porque yo bailaba, porque yo bailaba 15. Dije, bueno, si no me dejan cantar, yo voy a animar. ¿Te cerraron las puertas? No, me veo libre la patada, porque yo después que... No tanto que me cerraron las puertas, sino que los organizadores en aquel momento tampoco creían en el tipo de RAD que yo hacía. ¿Entiendes? Y entonces yo busqué mi solución. Como yo tenía esas herramientas en mis manos, que era popular, que todo el mundo me conocía en el barrio. Carismático. Sí, un día fui y dije, oye, ¿por qué no me dejan hacer? Si no me dejan cantar, déjenme hacer la animación del festival. Y por dos años consecutivos, creo que fui animador del festival de RAD en Anamal. Fui el presentador oficial del festival. Siempre con las ganas o el deseo de volver a presentarte en la tarima, ¿o no? Como cantante. Sí, bro, decís. Bro, creo que uno de los tantos éxitos que he tenido yo en particular ha sido la perseverancia en las cosas, ¿sabes? Y tratar de que todo lo que hacía, tratar de hacerlo bien. Por ejemplo, cuando yo iba a bailar, cuando yo iba a montar unos 15, yo trataba de ser el mejor. De hecho, el nombre del monarca no me lo pone la gente. Yo le decía monarca a un bailarín que bailaba salsa en aquel tiempo, que tenía el nombre del monarca. Que todo el mundo le decía monarca. ¿No va del nombre? No se lo robé, sino que él empezó a decirme, el monarca eres tú, el monarca eres tú. Él me empezó a decir que el monarca... Yo le decía, no, oye, monarca, él me decía, no. Porque él competía en las competencias así y eso. Y yo le decía, oye, monarca, me decía, no, ¿a quién monarca eres tú? Porque como yo me había hecho bula en aquel tiempo, entonces se me fue quedando eso del monarca. Ale, porque ese era el tiempo de cuando se bailaba Michel Massa, que era... Sí, había que existía Chacholín, que era de Marianao. De 40, no sé si algo... Sí, estaba Joan, 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 el de Santa Fe, estaba el colorado que era que metía en brazos y me metía también un tembleque. En aquel tiempo, yo tiraba mi tembleque también y me rajaba, sí, sí. Sí, no, no me lo dijeron. Sí, estaba ágil en aquel tiempo. No, pero ahora todavía tú metes tu pasillo. No, yo tiro mi pasillo, pero ya no es lo mismo. Ya tengo 44 y en Wikipedia tengo 54. Entonces, si no me llegan los años, me lo están echando para arriba. ¿Eso te ha ayudado también? Sí, me ha ayudado mucho porque... Mira, a mí me ha ayudado mucho, aparte del interés, yo como que bailaba, hacía deporte, siempre estaba sonriendo. Como que la gente le llamaba la atención mucho de la manera que yo me proyectaba con la gente, ¿entiendes? Entonces, después empecé en el Raja y todo esto me fue ayudando. Y hubo otra cosa que me ayudó también, que eso sí se lo agradezco a mi mamá al 100%, que siempre me obligó a estudiar. Siempre me estudió a prepararme académicamente, siempre me obligó a... Siempre me inculcó que yo tenía que ser algo, que yo tenía que estudiar, que yo tenía que ser bueno a lo que yo me dedicara. Y eso fue una de las grandes guías y los grandes apoyos que tuve desde mi mamá toda la vida. Mira, hay, claro, tú eres uno de los artistas y yo me atrevo a decirlo y espero que todo, la mayoría al menos, esté de acuerdo conmigo. Que más facilidad tienes para conversar, hacer entrevistas, para dirigirte a la gente, tienes esa virtud, la facilidad. Pero también hay piedras angulares en gente de zona que a través de la historia han aportado mucho, tal vez estratégicamente, para que gente de zona sea lo que es hoy. Exacto. Entonces, una de esas cabezas brillantes detrás de gente de zona es la tuya, porque es indiscutible que como líder ha sabido llevar la agrupación hasta donde está. Y la otra que, según hasta donde yo he visto, tiene bastante responsabilidad del éxito de gente de zona es Guille. Por supuesto, claro. Porque mira, en aquel momento, como todo artista que empieza, y creo que es algo que le está pasando a todos los artistas que empiezan ahora, principalmente en Cuba, que como no tienen alguien que los guíe, no tienen un manejo, empiezan a tropezar, ¿sabes? Y todos estos caminos son buenos pasarlos, pero yo creo que en este tiempo, si tú escucharas un poco y te miraras un poco lo que está pasando, o quiénes son las personas que liderean, o preguntaras, o te informaras, creo que las cosas no te pasarían. En aquel momento, quien me ayudaba a mí era mi mamá, cuando yo era un rapero que andaba por la calle, luchando, tratando de hacer música, hasta que yo llegue a ser profesional. Luego me pasaron muchas cosas, empecé a tropezar con manejadores, que no voy a decir el nombre, pero que no me hicieron cosas muy bonitas, ¿sabes? Cosas muy feas. En el sentido de la palabra de que yo siempre fui un tipo que dirigí con el corazón, ¿tú sabes? Y ellos me veían a mí como negocio. Exacto, un producto. Entonces, como me veían como un producto, yo nunca me di cuenta de eso y pasé mucho trabajo con estos primeros manejos que tuve. Entonces, al cabo del tiempo, gracias a Dios y a todo lo que existe, conocí ahí a mi mamá, que lo conocí por casualidad, porque su mamá, que en paz descanse, la difunta Dulce, era la persona que llevaba las giras nacionales en Cuba en aquel tiempo. Y la agencia de R.A. tenía un departamento que obligaba a los grupos de salsa a viajar con un grupo de R.A., pero yo no pertenecía a la agencia de R.A. Porque estaban haciendo que el rap... Gira, gira. Pero el propósito de eso era promover el rap. No, no, no. El propósito era que no sabían dónde medían los raperos. Los raperos estaban en la asociación en manos ahí y era un movimiento que fue cogiendo fuerza y para que los raperos no protestaran, porque los raperos eran... Es una locura. Es una locura porque eran urbanos y formando. No, 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 no. Entonces hubo una... El gobierno trató de buscar un lugar donde estén los concentrados todos y controlados. Y para eso se hizo la agencia de R.A. Y para que pudieran ganar trabajo, ganar dinero factural, lo que hacían era que ponían el grupo de R.A. a girar con un grupo de salsa. Y como yo no pertenecía a eso, yo tuve que dirigirme muchas veces a la mamá de Guille, que no conocía a Guille. Conocí a su mamá primero. Para que me ayudara a ver si yo podía... Estaba luchando, no tenía dinero, tenía nada. Que me pudiera programar para ver si yo podía ganar algún dinero. Y luego de eso, el Guille trabajaba con los grupos de salsa. No trabajaba nunca con los grupos de R.A.C. ni nada. Y ya yo lo conocía porque como yo siempre andaba faranduleando, yo siempre pedía y no tenía dinero. Pero el Guille cuando estaba trabajando, creo que era con el clan, con Bonnie Kelly. Y yo iba a la patina de Bonnie Kelly para que me dejaran entrar. Porque tenía que meter el cuerpo para poder entrar porque no tenía dinero. Y el Guille siempre me trató con tremendo cariño y siempre me dio la oportunidad de entrar a ver el grupo. Hasta que cuando pasa el tiempo, a Guille le proponen un negocio, una gira para Europa. Para Bonnie Kelly, que era el grupo que él tenía en aquel momento. Y Bonnie Kelly se había ido a un contrato en Dominicana. Y Guille me llama a mí y me dice, mira, tengo este negocio para ustedes, pero yo no trabajo con ustedes. Yo les voy a poner el negocio para que ustedes viajen. Y era mi primer viaje, era la primera vez que yo salía de Cuba. Viste el cielo abierto. Imagínate, nunca había montado un avión, nunca había viajado. Yo estaba verde, dos dientes de oro, tenía pelo, los chorongos hechos. El lenguaje que yo manejaba era otro en aquel tiempo, a pesar que yo era un tipo que estudiaba y estaba preparado. Pero no tenía la madurez que tengo ahora, ni que tuve después. Y cuando yo me siento a hablar con Guille, yo le dije, mira, brother, yo te voy a hablar claro. Yo no me atrevo a irme solo para esta gira, ¿entiendes? Yo quiero que tú nos acompañes. Y me dijo que no, 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 yo no estoy para esa candela. Yo estoy esperando, yo estoy esperando un negocio que yo tengo. Yo no, de hecho, yo, si yo desisto de trabajar con Bonnie Kelly, ya yo no he trabajado más en la música. Yo hago otra cosa. Y yo le dije, caroño, compadre, ayúdame, hazme el favor, ¿me entiendes? No, le diste. Hazme el favor, ahí me hace falta que tú me acompañes. Porque después, la otra vez que nos encontramos, nos encontramos en el velorio de su mamá. Y ahí fue cuando nos dimos cuenta que era su mamá y que nos conocíamos. Ah, usted, tú hablaste con él sin saber que tenía un vínculo. Sin saber que tenía un vínculo, ni que yo iba a ese momento tan desagradable. Pero realmente, no es mi mamá. Entonces, era un momento tenso, pero ya lo conocí. Y ahí fue, al cabo de los meses, que él me llama para hacer la primera gira. Y él, le insistí tanto, que me dijo, mira, ok, voy con ustedes. Y desde ese momento, desde ese día, hasta el sol de hoy. Te lo comité con la muela. Hasta el sol de hoy. Frito, contigo, ¿no? Hasta el sol de hoy. Le tumbé dos pelos. Sí. Ale, yo que te quería decir algo. Mira, yo cuando estaba en Alamar, en esos tiempos que tú estabas hablando, yo, ya tú estabas medio publicadito en Alamar, viste, se oía gente de zona. Sí. Y cuando yo oigo en una guagua, un camello, ¿te acuerdas los M1 y todo eso? Muchachos. Es que él no se acuerda de los camellos. Pero no fue un M1, porque los M1 no tienen música. Fue un carro o eso. Pero yo oí, por primera vez, a gente de zona en una radio. Y yo dije, wow, ya esta gente está en la radio, ya te están pegados. Yo creo a tus sentidos. Brother, mira, me pasaron una pila de cosas. Porque en aquel momento, como de costumbre, la música no había apoyo, no había... No te daban break. La música salsa siempre copó todo el mercado de Cuba. Realmente los artistas urbanos, los artistas de rock, los artistas de este tipo de música, no le daban break, no le daban break, no tenían empresa, pero me costó mucho trabajo. Entonces yo empecé, cuando yo me dedico, empecé a dedicar a la música profesionalmente, mi mamá fue una persona que me ayudó mucho. Y entonces el dinero que daba mi mamá, muchas veces mi mamá tenía que pasar el dinero por abajo de la mesa para que me pusieran, ¿me entiendes? Porque aparentemente no había un negocio, pero sí lo había. Claro. ¿Me entiendes? Estaban los tipos que ya estaban establecidos y tú para empezar tenías que pasarle un menú. O una merienda. O algo, una invitación, algo, caer bien para que realmente te pusieran en la radio. Y ahí fue cuando yo empecé más o menos a... Y como tu música era comercial, no me imagino que ahora era tanto problema. Porque vuelvo y te digo esto, a las personas estas que no menciono, que fueron los managers del principio antes de Guille, hubo un manager o dos managers, también tengo que decirle gracias por lo que hicieron, ¿me entiendes? Porque me ayudaron también a darme cuenta y aprender de cómo dar el negocio. No los menciono hoy porque son gente que al final, no tengo nada en contra de ellos, pero no hicieron un trabajo bien conmigo, ni hicieron cosas buenas conmigo. Pero les agradezco también porque al final me enseñaron y gracias a ellos, yo estoy donde estoy, gracias a ellos conocí a Guille. Gracias a ellos llevamos muchos años juntos, entonces todas esas cosas también se agradecen. Claro, pero todavía no hemos llegado a reggaetón, ¿no? No, no había llegado a reggaetón. Cuando aquello se oía Bicosí, la guitarra me ha usado un sonido así, se oía General, tu pum pum, a mí me ha venido. Pero cuando ella arranca el reggaetón que yo escucho, yo dije, bro, esto es música bailable. Yo voy a dejar de hacer rap para hacer este tipo de música. No, y te discriminaban más todavía. Y hice mi primer reggaetón que se llamaba Arrímate, que era con el carro. Arrímate si te gusta, arrímate, descárgame. Y hice mi primer reggaetón. Te discriminaron más todavía los raperos. No, ya yo estaba separado, perdón, ya. Porque es que Alexander, el ra de Alexander era como si fuera un reggaetón, pero ra. Ya entiendes. Sí, era bailable. Si tú quieres comercial, anda. Y yo tenía un tema en aquel tiempo que hice una tiradera que se llamaba, sé que te pica, te mortifica. Dice Alexander, la tarima te la aplica. Tremendos tiempos. ¿Cuántas tiraderas más o menos tú has hecho en tu vida? Yo he hecho, me hubiera sido una tiradera. Sí, me hubiera sido prácticamente una tiradera porque cuando uno tiene éxito a nadie, la gente no le gusta que los demás, desgraciadamente es así. A muchos no le gusta. A muchos no le gusta el éxito, ni muchos se le dan del éxito. Claro, es verdad. Entonces, me ha tocado, sí, yo sé. Ya hablo con Romay. Romay tiene que empezar a hacerte algo. Mira, Romay se le ponen el carro todos los días. No, no, ya porque ya empiezan a ponerte... No, y tiene que pasarte tu... Mi gallo y mis cosas. Tu cosas. Igual yo te conecto con Marilu. Ya, ya, ya. Eso es mucho chance, ¿verdad? Y en aquel tiempo, Romay, se me hacía difícil porque empecé a tener un poquito de éxito. Y como tú sabes, entonces tenía que yo... Pero ya después, cuando yo hice la primera tiradera mía que se llamaba, sé que te pica. La gente la mal sabe. Sé que te pica, te mortifica. Dice Alexander, el atarima te la aplica. Después de eso, ya yo empiezo a hacer reggaetón. Empiezo a hacer la música más comercial. Cuando aquello dice... Si tú supieras que te estoy casando, que estoy esperando la oportunidad. Esos años trabajando en España. Yo fui como cambiando, dando un giro a la música que yo hacía. Porque en aquel tiempo ya estaba dedicada, ya había salido Candyman. ¿Tú componías? Sí, yo compongo. Eso te iba a preguntar, Ale. Discúlame que te interrumpo. ¿Para ti quién salió primero, tú o Candyman? No, Candyman, Candyman. No, Candyman. No existía reggaetón. Candyman salió primero. Candyman vivía en Santiago. Y eso se tardaba un poco en llegar a La Habana. Pero ya en La Habana había un movimiento de rap, tú sabes. No había un movimiento de reggae. Porque de hecho, si te miras la música, Candyman tiene mucha razón en lo que dice. Ellos tienen danzaje. Ellos tienen una manera de hacer su música muy diferente a la capital. Y en aquel momento ya empezaba a sonar Candyman, pero ya yo estaba cantando. Y ya existía un movimiento de rap en La Habana. Pero el primero que sale haciendo este tipo de música es Candyman. Después de esto en La Habana, sale Edicá, que sale con una onda súper comercial. Que bueno, estas dos personas que yo menciono, Candyman y Edicá, fueron personas que a mí me dieron muchas oportunidades cuando yo empecé. Sí, yo le hice mucho tiempo, Cortina, a Edicá, a Eduardo, Tony, a Ojito. Ellos siempre al principio. Ellos me grabaron casi una de mis primeras producciones. Ya a un nivel. Porque también yo fui productor de... Lore también me produjo también. Yo también trabajé con Lore mucho tiempo haciendo música. Pero el grupo que a mí me dio la oportunidad, Candyman, siempre me dio la oportunidad. Sí, él hace mucho el cuento cuando te subía a la tarima. Él siempre me subía. Los cuatro, cuando yo los conocí, que tenían una peña en la discopal, creo que era, por la Lisa. Ellos siempre... Después nos conocimos y cuando la otra geografía y siempre me dieron la oportunidad. Siempre me ponían a abrir sus conciertos. De verdad que tengo que agradecerles. Mira, lo que pasa es que a veces la gente piensa que a mí se olvidan las cosas. A mí no se olvidan las cosas. Lo que pasa es que son muchas cosas. Y a este nivel, cuando uno trabaja a este nivel, uno el tiempo se le ocupa. Y a veces... Yo he visto mucha gente que han salido diciendo por ahí, no, pero Alexander no me contestó. Alexander es lo mejor que más. Y lo que pasa es que yo siempre le digo a la gente, brother, es malo pensar así. Yo hubo un momento también que pensé así porque al que yo le diga, mira, yo me he citado dos veces con Osuna. Un día yo dejé hacer 20 cosas que tenía que hacer para esperar a Osuna que me dio que llegar a una nación conmigo en el estudio. Tú me dejaste quemado dos veces en Chile. Exactamente. Exactamente. Pero, guapí, te repito. Cuando tú... No, Adrián. No, 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 no. Ahora se ha vuelto un poco directo. Le tiró, ¿no? Y es verdad. Y me pasó eso. Pero hay mucha gente que no entienden eso. Y cuando a mí me pasó eso con Osuna, bro, me tocó entenderlo. Es como, por ejemplo, yo tengo una súper relación con J-Babby. Tengo un mensaje con Babby y yo nunca he grabado con Babby. Y todos los días a este mundo le mando canciones. Todo yo siempre. Y nunca dejo de mandarle canciones a Babby. Y yo, sin embargo, él me dice, mira, Ale, no me siento en la canción. Y otra cosa que pone bravo la gente, que también lo entendí, hay muchos que no te contestan. Sí. ¿Entiendes? ¿Y tú sabes por qué yo lo veo súper educado que un artista no me conteste? Porque ¿para qué yo quiero que ese artista me diga que no me gana? Si ya ese artista me guarda un silencio y yo tengo respeto por ese artista, ya yo sé que no le gustó lo que yo le mandé. Claro. No tengo por qué molestarme. Yo le mando otro. Y en este medio, eso es algo que tenemos que aprender. Aprenderlo que se aprende con el tiempo, tú sabes. Los artistas se ocupan, brother, y la gente se pone bravo y se sienten con el derecho. Cuando, por ejemplo, a mí no se me ha olvidado que yo no he grabado con Candyman. A mí no se me ha olvidado que yo le doy un tema con la loca, que se lo prometí. A mí nada de eso se me ha olvidado. Esas cosas yo las tengo en mente, pero yo tengo tanto trabajo que yo tengo que buscar la oportunidad para poder y buscar el espacio para poder. Vas a tener que hacer otro disco de colaboraciones como aquel que existe. No, y lo que pasa es que a veces se hace difícil, brother, porque, mira, la gente piensa que es así de fácil. Y desgraciadamente, cuando tú cambias de mercado, cuando estás firmado con una disquera, cuando tú respondes a gente que son, que tú no eres dueño de tu producto al 100%, esas personas tienen exigencias contigo. Claro. Y, por ejemplo, por eso en este disco yo estoy feliz, porque me dieron la oportunidad mi compañía de grabar un disco donde yo pudiera regresar la música cubana otra vez. a la esencia, tú sabes, a hacer temas como el animal. Ese tema que tú sacaste, papi, como esto, ¿eh? Vamos a hablar de ese disco. Demasiado. Después seguimos hablando de la historia, pero quiero hablar de ese disco porque viene fuerte. Es una serie. Es una serie y es un disco que, mira, es el disco que hicimos con menos presión. ¿Por qué? Porque tuvimos la libertad de que las personas que nos manejan nos dijeran, mira, hagan lo que quieran en este disco. Yo quiero escuchar gente de zona de un principio, pero actual. Claro. Y nos quedamos así. Y yo dije, ¿cómo he hecho eso? ¿Cómo yo me remonto en 10 años atrás en la actualidad? Porque la sonoridad no es la misma. He trabajado por muchos años para un público internacional. He trabajado con muchos compositores que no son cubanos. Porque yo trabajo directo. Por si no lo saben, cuando yo voy a hacer un disco, cuando vamos a hacer un disco, lo hacemos en equipo. Y citamos compositores de otros países. Cuatro o cinco cabinas con el compositor de Maluma, con el compositor de Karo G, con el compositor de Loco. Con lo diferente. Cobran muy caro los compositores. No, brother. Lo que pasa es que para toda esa gente es interés de que un grupo como gente de zona que tiene una marca le cante una canción. Ahí está su ganancia. Ellos solamente no van al campamento mío. Ellos van al campamento de Maluma. Ellos van al campamento de Karo G. Así fue como Leniel llegó a Marantony en un campamento que se estaba haciendo el disco de Mark. Y él conectó y llegó la canción y la canción le gustó a Marantony. Y tiene un Grammy hoy. Así es como se trabaja en estos tiempos. Y entonces eso es lo que hago yo. Yo, Randy, conectamos muchos compositores. Por ejemplo, los tukutus, los que cantan el tukituki, que son venezolanos. Ellos son compositores. Ellos son compositores de muchachas. Ellos son compositores del tukituki. Y ahora son compositores de un tema que tengo en este disco que se llama Por Ahí. Como que es un trabajo en equipo. Porque ya realmente eso no se usa realmente de tú escribir todas tus canciones. Porque es lo que yo digo. Si me pongo a escribir yo, es que a mí me va a salir hacer que volar, que vuelta, que volar. Pero vale, pero en este caso que vas a retomar la música de antes, ¿quién te va a componer? No, porque mírate, me sucedió algo súper interesante. Estos compositores, yo les dije a ellos, yo quiero algo así. Ah, le mostraste cosas antiguas tuyas, ¿tú qué sabías? Sí, yo quiero algo que suene por aquí. Y yo quiero que ustedes hablen mi lenguaje, el lenguaje de la zona, pero limpio. Y ya después vinimos nosotros y cambiamos lo que quisimos. Oye, quítame esto. Y le pusimos un poco la picardía, le pusimos un poco de calle, pero una, dos, tres palabras. No es que, porque, brother, no existe no hacer nada con hacer una canción de que el mundo entero no te entiende. Y nosotros, los artistas cubanos, tenemos que metiendo eso en la cabeza. Por ejemplo, un puertorriqueño, un reggaetonero, pichadera, la palabra, no sé, pipai, pimai. Ellos lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ellos ya tienen el mercado. Ellos trabajaron ya para eso. Ellos son famosos en el mundo entero. Ellos obligaron al mundo a que fuera a investigar su lenguaje. No es el caso de nosotros. El camino de nosotros está por sembrarlo, por cosecharlo, por trabajarlo. Porque, graciamente, tenemos mucho atraso debido al régimen, debido a donde nacimos. Cuba tiene 10 años de atraso en comparación con el mundo. El internet llegó tarde. Las disqueras no hacen negocio con los grupos cubanos porque no marcamos números, porque no teníamos internet hasta el otro día. ¿Qué más te voy a decir, brother? ¿Qué más te voy a decir si no puedo dejar de negarte que un sistema como el de Cuba nos jodió, nos atrasó y nos creó muchas cosas malas a todo el mundo en general? No estoy hablando de la música, estoy hablando de todo el mundo en general. Y eso se está viendo hoy por hoy, hasta en la vida cotidiana. Y todas esas cosas con el tiempo se fueron perdiendo, como se han ido perdiendo mil cosas en nuestro país. Pero bueno, el tema del disco. Vamos al disco. El disco, bueno. ¿Cuántos capítulos tiene el disco este? Mira, son seis capítulos, pero por ejemplo, cuando yo, este disco, tenemos que hacer algo diferente. Ya tenía la satisfacción de que podíamos hacer algo libremente que se acercara a nuestro país. Tenemos como cuatro temas, como tres, cuatro temas que son pura música para el cubano, pero con el lenguaje internacional. Tengo este demasiado, tengo uno que se llama Por Ahí, está durísimo, y tengo uno que se llama Martica y Margarita. Ahí te fuiste con gente de zona, pero directo. Es una crónica muy simpática, como las cosas que hacía gente de zona antes. En Martica y Margarita estamos narrando una historia de dos muchachas que viven aquí en Miami, que llegaron de Cuba y tienen que echar tese. Es una historia. Demasiado este tema ahora que salió, amo esta canción, amo esta canción porque la hice con el objetivo. Más nunca nosotros habíamos hecho una canción con la temática de estar loco, con la temática del animal, con esta temática. Pero es un tema bien de superación, de conectar con la gente que siente que ha logrado acto. Sí, sí, es un tema 2023 que en vez de utilizar la jerga popular de la calle, lo que queremos es dar una enseñanza, una inspiración de superación a la gente, de toda esa gente que han cruzado por la frontera, toda esa gente que han luchado por llegar a tener un logro, toda esa gente que han logrado comprarse su casa en este país, toda la gente que han logrado ayudar a su familia, toda la gente que han criticado, que han sido criticados y que se han mantenido luchando. Ese es el objetivo de este tema. Pero este disco tiene mucha variedad también, porque en este disco yo también tengo varias colaboraciones que ni se van a imaginar. Tengo muchos compositores de España. Quise abarcar casi todos los territorios, ¿sabes? Tengo una canción que es para territorio español. Tengo una canción, pero la esencia del disco es Cuba, que no me había pasado en otros discos. La esencia de este disco es para mi gente. Cuando uno hace un disco así, uno piensa en su satisfacción personal como artista, en conectar con la gente, o también hay algo de estrategia en cuanto a las temáticas de las canciones, al orden en que se van a sacar las canciones. ¿Hay alguna estrategia de marketing para eso? Sí, brother. Sí. Sí hay una estrategia de marketing, sí hay una estrategia de lanzamiento, sí aquí se mira todo, por lo menos gente de zona. Y no lo hago por mal, no lo hago por criticar a mis compañeros, no lo hago por criticar la música cubana, pero el gran problema de la música cubana y de los artistas nuevos es que no tienen un marketing para lanzamiento de canciones, no tienen una estrategia, no saben en qué momento lanzar la canción, no saben, piensan que... No los estoy criticando. Sí, aparte que tampoco es el 100%. No, cada uno a su manera. Estoy hablando de mi manera de trabajar. Claro. Yo te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú te paras atrás de una cámara y tú cantas la canción que va a salir, ¿qué expectativa tú estás creando? Si ya cuando sale la canción todo el mundo se la sabe. Ya todo el mundo lo ha escuchado, claro. ¿Cómo tú logras que esa canción tenga un alcance si tú no le creas la expectativa a la gente del secreto aquel, el desespero aquel de oír tu canción nueva? Ya la canción es nueva de la hora en punto que tú la lanzas, pero bueno, igual están luchando, tienen que trabajar también. Es como que cuando tú trabajas cada siete días, el fanático dice, ¿para qué voy a ir a verlo ahí si yo logro verlo a él en la semana que viene en tal lugar? Es como el artista cuando va... No es perder el vínculo con la gente, porque yo soy un tipo que ama a la gente y siempre ando entre la gente. Pero si yo te veo a ti sentado en una barra... Todos los días. Todos los días. Ya cuando tú estás en un concierto, si yo lo vi ayer tomando un planchado ahí... Tomando un planchado de eso aquí en Mikosuke, porque tiene que acte exclusivo. Él habla de que es el Mikosuke, no sabe ni dónde está eso. Yo no sé nada de eso. Yo no voy tampoco a hacerte el pegado, pero tampoco puedes regalarte. Claro. Es lo que tú quieres ser. Es mantener la exclusividad exclusiva. Exactamente. Y todas estas cosas entran dentro del marketing, dentro del trabajo. ¿Tú me lo quieres decir? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a lanzar una canción, nosotros tratamos de que ese día lanzarla por todas las plataformas, que ese día se entere todo el fan, hasta el perro que está pasando, tiene que enterarse que gente son tan lanzando la canción. Ahí también tienes que buscarte una publicita, porque tienes que hacer los programas que son. Por ejemplo, ¿de qué te sirve a ti hacer un programa que sale las 12 días cuando todo el mundo está trabajando? ¿Por qué yo estoy haciendo una entrevista hoy con Arián? Porque son los más pegados, los más duros. Exactamente. Y aparte que son los más duros, ¿por qué? Porque yo tengo un motivo como artista serio para sentármelo contigo. No es que yo venga a sentármelo contigo aquí a hablar de este, de los del otro. Yo vengo a hablarte de una canción que estoy lanzando hoy precisamente, que hoy es el día que mañana cuando tú saques tu programa la gente va a, aparte de escuchar lo que yo tengo que decir, van a también a coño, la canción tan buena. Sí. Y es lo que nos pasa, si nosotros no nos trazamos y no es complicado, no es nada que cueste dinero, no es nada que cueste, es simplemente tú como artista trazarte y buscarte un equipo, dejarte dirigir. Mi man es él, hace un trabajo, el publicista aquí hace un trabajo, el técnico, ingeniero sonido hace un trabajo y no están aquí por gusto. Quizás a lo mejor no tienes potencial ni dinero para crear un equipo grande, pero eres tú, es tu cabeza, es el artista el que tiene que querer, es el artista el que tiene que anhelar, dar un paso más, crecer, porque no es llegar ahí, porque, vuelvo a otro pulso en una historia, no existe el camino fácil para éxito, no existe, cada persona, artista que está ahí, no está ahí por gusto, tiene un equipo, trabaja y nosotros, talento no sobra, los cubanos posiblemente seamos los latinos más talentosos que existan en la faera tierra. Tú sabes, gente de zona es un grupo único en Cuba, es un grupo único en cuanto a los logros que ha tenido, la carrera que ha hecho, ¿crees que sea mejor beneficioso para gente de zona que hubieran o que surjan en algún momento dos, tres, cuatro grupos más como gente de zona? Por supuesto, papi, papi te repito, nos hace falta más grupos, hace falta más artistas de Cuba que tengan una visión internacional, que trabajemos, que podemos, si podemos, no es nada difícil, tenemos las herramientas que es el talento, tenemos la energía, las ganas, vinimos de un país que nos ha enseñado a luchar, como mismo en Cuba inventábamos para comer, para comprarle un par de denis, para todo, porque en Cuba tenemos que inventar para todo, como tú vas a llegar a este país, que este país te da las herramientas, aunque sean mínimas, y tú no vas a tener la visión para estar en el lugar donde puede estar cualquiera o cualquier artista de esos que tiene menos talento que tú. Y la justificación no puede ser, no porque ellos pagaron, no porque no. Yo creo que es parte también de la disciplina del artista, porque si tú eres un artista que tienes el talento, pero no hacerlo esas mismas cosas que tú estás diciendo, el enfoque, ahora que tienes que sacar el tema, todo eso, al final se queda ahí donde está. ¿Entiendes? Y tan bien está que no tienes el mismo maná que tienes tú, Bobby. Andan a chico para abajo. ¿No se achicopalen? Sí, claro, también está eso. Dile ahí dos achicopalen ahí en la cámara. Dos achicopalen, chavales. Dos achicopalen, chavales. Ey, chavalines. Chavalines. Ahora, regresando un poco al disco ahí, ¿cada cuánto tiempo va a estar lanzando un tema? Vamos, mira, cambiamos la estrategia, te voy a explicar, porque la música se está consumiendo demasiado temprano y se consume muy rápido y todos los días salen artistas nuevos y con ritmos nuevos. Entonces, eso es sálvese quien pueda. Y nosotros, por ejemplo, el público gente de zona es un público que no es limitado, pero es un público amplio. Tiene un sector de siete años hasta cuarenta, cuarenta años. Pero mis verdaderos fans ya tienen hijos, tienen familia. No pueden estarme cayendo atrás de mí los conciertos y muchas veces no tienen posibilidad de pagar cuando uno se presenta. Y el sistema ha cambiado. Ya no se vende discos. Antes nosotros sacábamos el disco, pero ¿qué pasa? La gente te oye una canción del disco. Mira, esto forma parte del marketing también. Nosotros nos reunimos todos y dijimos un día, pero si lanzamos el disco, la gente oye esta y pasa para la otra. No termina oíste esta. Y se te quedan seis o siete canciones que son buenas y no las consumes porque la gente escogen la mejor, la que más le gusta. Si tú, ahora nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora aquí? ¿Qué vamos a hacer Randy? ¿Qué vamos a sentarnos? Magnus, ¿qué vamos a hacer Michelle Vega que es el CEO de nosotros de Magnus? Vamos a lanzar un tema al mes. Un tema al mes y vamos a hacer seis videoclip en forma de serie. Vamos a buscar una sola locación para ahorrarnos dinero porque las locaciones cuestan mucho dinero. vamos a utilizar la familia de nosotros para ahorrarnos dinero en un modelo. Pues, oye, oye. ¿Andamos a jugar, papi? ¿Me estás pasando mal, Orlando? No, no lo estoy pasando mal pero estoy ahorrando. Bueno, pero... Mira, cuando tú necesitas... La gente está muy mal cuando yo, cuando asiste. Cuando resistía a bailar... Tenemos hoy, cabello. No, estamos bien. Cabello, estamos bien. Estamos más. No, porque, papi, pero, por ejemplo, cuando nosotros teníamos bailando el precio de gente eso era un precio altísimo. Y ahora no es tanto así. Ahora tú navegas pero no hay un... Bailar no es tanto los días. Ni un... Ni una gozadera no es tanto los días. Caballero, eh... Listo hasta no aviso. Caballero. Listo, estoy listo hasta no aviso. Bueno, vamos. Oye, haz un hashtag. Oye, haz un hashtag. Oremos... Oh, no. ¿Cómo es? Doname un dólar. Doname un dólar. Doname un dólar. No, lo que te quise decir no me entendiste. A ver, ¿qué pasa? No, pero te lo digo. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú tienes esos cacharritos tú tienes la oportunidad de tener una banda con 20 músicos de tener cuatro asistentes que te aguante el vaso el que te trae, ¿me entiendes? No es el caso. Tienes que mantenerte trabajando para hasta que vuelvas a encontrar el número uno, el gig. Claro. No quiere decir que yo no haya tenido gig porque nosotros hemos estado nominados por ejemplo ocho veces consecutivas a bílp todos los años. Hemos seguido con Santa Nación y mira, hicimos muchacha que cuando fue un tema que se lanzó fue nominado a los Grammy pero cuando aquí existía el problema político y nos apagaron el disco nos apagaron la gira y nosotros íbamos para adelante después se sacó hicimos el tema con Don Omar después hicimos Háblame Miami son temas que todo este tiempo han tenido éxito y han sido nominados han sido premiados pero no con la envergadura de un bailando de una gozadera y es también lo que le pasa a la artista que los artistas creen estar pegados siempre y eso no es así Y tú eres dueño de tus plataformas o las plataformas tú ya la manejas No, yo soy dueño mira la plataforma mía aquí ahora la plataforma mía tiene Ale, eso te voy a preguntar cómo te sientes las rodillas Yo estoy bien ya me he operado salí bien de la operación y salí bien de todo y estoy en recuperación tuve que parar un mes porque me iba a seguir lastimando y tengo muchos compromisos ¿Qué pasa con la plataforma? Cuando tú firmas ese es el negocio que tú firmes por ejemplo en aquel momento cuando yo firmé con Sony y firmé con Magnus yo no tenía el material monetario como para yo trazarme una carrera por eso es que las transnacionales y las disqueras son tan importantes cuando son Sony cuando es algo grande en la industria ese camino yo me lo re porque ellos me brindaron a mí la herramienta que yo no tenía ellos me conectaron con artistas de primer nivel ellos me organizaron mi plataforma me organizaron mi booking mi gira se organiza la negociación se trabaja muy diferente y más cuando tú vienes de Cuba que vienes desorganizado tienes que buscarte un buen abogado de entretenimiento tienes que buscarte tienes que tener un buen manager ¿Abogado de entretenimiento? Abogado de entretenimiento es la persona que se encarga de organizarte todos tus contratos por ejemplo cuando nosotros vamos a hacer un buen contrato esa experiencia la traigo yo de Cuba porque tuve una experiencia super amarga por 10 años con Planet Records con Planet tuve una experiencia super lo digo públicamente porque esta persona si no la tengo a mencionar porque realmente no me fue bien en negocio con Planet había firmado un contrato demasiado leonino por casi 10 años por toda mi vida me gustó Vidas y Castilla salirme de ese contrato a mí y a Ico hoy por hoy nosotros no somos ni dueños de esos máster ¿Qué canción así que es un éxito tú no eres dueño de nada de lo de Vidas y lo de Ico todo eso es de Planet El Animal por ejemplo Planet todos esos planes todo eso es de Planet ¿Tú cobras un peso de esas canciones? No yo cobro claro mi autoría tú cobras tu autoría por el derecho de autor pero todo lo demás que pasa con esa canción lo cobro a Planet pero bueno no quiere decir que estoy hablando más de Planet simplemente no te fue mal simplemente el error fue mío por desconocimiento porque yo era un niño y en mi desespero no tenía dinero no tenía posibilidades firmé un papel que no tenía que haber firmado y eso me costó que hoy por hoy no tenga derecho Eso le pasa mucho a artistas cubanos Sí pero es lo que te digo que cuando tú te guías bien y te orientas no tiene por qué pasar ¿Me entiendes? Yo no estoy hablo de Planet porque tengo que decirlo porque hoy por hoy le está sucediendo a muchos artistas en Cuba que no es problema de Planet es que tienes que ver lo que tú firmas Claro con quién firmas y cómo lo firmas Precisamente cuando llegué a los Estados Unidos que estaba saliéndome este contrato me encontré un abogado de entretenimiento que este abogado fue el que se encargó de tratar y Bianca una abogada que tengo en Cuba también que tenía y estas personas me sacaron de este contrato y a partir de ese momento yo me mantuve con un abogado de entretenimiento que es la persona que revisa todos mis contratos cada vez que yo voy a hacer cualquier movimiento ya sea de concierto ya sea de marca de ropa ya sea de chancleta ya sea todo todo lo que tenga que ver con mi carrera lo maneja este abogado y la marca gente de zona ahora que me hablaba de las marcas de ropa y eso ¿qué ha pasado con eso? No ese proyecto tengo sorpresa tengo sorpresa tengo sorpresa que no a ver estamos en una etapa ahora de que ya tengo 44 años estamos tratando un poco de preparar un poquito el futuro para que y sacarle a jugo a gente de zona y porque al final tú no vas a durar toda la vida y tú no tienes hijos no tienes familia y algo tienes que crear fuera del negocio de la música porque el negocio de la música tiene tope es como el deportista entonces tenemos varios varios planes que te vas a sorprender porque yo te voy a llamar cuando pero planes buenos no planes malos no planes buenísimos planes exactos cosas muy buenas sueños que yo unos sueños que yo perseguí por mucho tiempo y nunca me atreví a hacerlo y esta vez los voy a hacer si tú te retiras ahora mismo ajá tú tienes el conocimiento de la industria de la música para ser manager de otro artista mira 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 como el guía miró rápido para acá no creo que manejaría no creo que manejaría a nadie o firmar artistas bro pudiera mira yo he pensado muchas veces pudiera firmar artista pero firmar un artista que tú le puedes brindar a un artista cuando a ti como artista te faltan cosas no pero en el caso de que tú pienses retirarte firmar artista claro tú tienes los contactos me encantaría firmar artista tienes los contactos con los conocimientos me encantaría me encantaría tener un equipo que maneje los artistas eso y tú ser la cabeza nada más tú ser el dueño si yo mover mover las herramientas ah dale el paso mover las herramientas por ejemplo aquí le han propuesto mil veces manejar otros artistas manejar otros artistas y te dice que no claro porque es porque no tiene tiempo aparte que el billete está aquí no es para aparte ni el billete gente de zona no le da no le cubre todo el tiempo como manejar otro artista tendría que ser un artista que fuera fácil de manejar y un artista no dime dime nada más con una señal se paga bien gente se paga bien alessandro si se hace alessandro es a campo todo el mundo y como lo que pasa no mira ustedes los famosos y los de las candelas hablan mucho porque ustedes ya es por el medio ya que ustedes porque están acostumbrados cuando unan a hablar no es que los no es que los famosos hablan mucho es que los que no son famosos hablan poco no pero eso pasa también cuando uno se siente bien por ejemplo yo ahora mismo como doy pocas entrevistas y estoy con ustedes me siento bien entonces trato de abarcarle todos los temas porque yo sé que para yo volver a hacer las entrevistas con ustedes va a pasar tiempo no 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 tiene que pasar tiempo no tiempo porque yo voy a tener que buscar un material importante para poder no no tiempo vas a tener tú ahora porque si vas a lanzar un tema por mes te quedan cuatro temas aún por lanzar de este disco hasta febrero hasta febrero y entonces cuál es el próximo que vas a lanzar después de este creo que voy a lanzar un tema que se llama The Party creo que es que no tengo la cronología todavía uno de los dos porque estamos estamos mirando según la reacción de la gente pero no tienen una cronología son seis capítulos que los puedes organizar lo vamos entrelazando tú sabes claro entonces estamos haciendo la cronología para ir lanzando los temas poquito a poco y estamos en eso ahora estamos parados por las rodillas pero sabes que fin de año siempre tenemos no gira gira hicimos en Europa por dos meses ahora y después hicimos casi Suramérica hicimos Ecuador Colombia todo eso y ahora fin de año que no estamos aquí creo que tengo como tres días de descanso en diciembre entero y fin de año que vamos a estar en Dubái como el año pasado usted que lleva algún médico para rodillo personal personal ahí todos están las cambias ricas en Dubái dame un saludo al solar que te está mirando ahí el solar de la Bana Vieja la gente de San Ignacio el solar de la Bana Vieja la gente ahí la gente dominó la gente dominó como se te da a ti el autotune el canto yo no utilizo mucho autotune porque bueno siempre los estudios te arreglan eso pero con el favor de Dios yo tengo un timbre exacto tú sabes que yo canto como hablo y con el favor de Dios soy bien afinado y tengo un muy buen oído tengo un muy buen oído con la música y me cuesta no desafino casi nunca porque no se me da mucho porque nací con eso no es una cuestión de que yo estudié ni nada por el estilo igual estoy rodeado de músicos en mi orquesta hay una piel de músicos Randy es tremendo músico y cuando estoy grabando me ayudan siempre cuando estoy grabando y eso el autotune no lo uso mucho ¿cuál es tu fuerte según tu experiencia? tu inteligencia tu carisma tus cualidades de canto tus cualidades para rapear ¿cuál es lo principal? tienes que tener un poco de todo pero yo creo que el factor más importante es la disciplina la disciplina lo más importante la constancia pero la disciplina la disciplina es todo y la disciplina buscarte rodearte de personas positivas rodearte de personas que te aporten tener los pies sobre la tierra evitar el ego evitar creerte más a lo que eres hablar poco demostrar mucho hablar poco demostrar mucho el ego es el enemigo peor del artista no te puedes volver una persona ostentosa no te puedes creer la última igual al desierto no puedes hacerlo todas esas cosas son dañinas para un artista agaje de estrenar hoy el tema el temazo ese que está duro te lo recomiendo a todo el mundo porque usted sabe que yo soy reparto para los repartos y ese tema no reparto ese tema está modesto abuelo reparto pero con letras frescas digo que pare gente son está en otro nivel no puede ser timba mano para arriba Cecilia eso nadie lo va a entender ahí en Japón ¿me entiendes? entonces este tema que está soltando ellos es una timba con otras cosas ¿dónde pueden encontrar ese tema las personas que lo están viendo ahora? que la canción no ¿dónde podemos encontrar? la canción la lanzamos hoy ya está en todas las plataformas digitales tú sabes que nosotros siempre Spotify iTunes todos pueden buscarla donde quieran y está pendiente la serie el disco se llama Demasiado estamos en el capítulo 2 falta el capítulo 3 que sale el mes que viene y en este disco lo único que te puedo decir es que tengo una gran sorpresa en este disco que es lo más grande una colaboración de lujo es una colaboración la más grande que hemos hecho en nuestra carrera la más grande de tu carrera la más grande de mi carrera pero ¿qué colaboración puede haber más grande? ¿colaborar con Estrella? con Jennifer López Mar Anthony Don Calía te fui tan grosajón no esta es más grande que todo y te vas a sorprender ¿por qué? no, no puede ser sí para mí es más grande que todo es algo un trabajo que nos costó mucho trabajo hacerla es algo que lo veo bien milagroso tú sabes ¿y es al estilo de gente de zona? al estilo de gente de zona y vuelvo y te repito el artista es de Cuba ¿cómo? el artista es de Cuba no está ahí pero un momento déjalo ahí déjalo ahí y se van a sorprender de verdad y es la más grande que tú has tenido y es la colaboración para mí más grande que ha hecho gente de zona ya una sola cosita por favor déjame una sola es un artista que vive en Estados Unidos o que vive en Cuba ya eso nada más no puedo decirte no puedo decirte pero es algo espectacular la gente le va a encantar y estoy súper emocionado con eso es la herramienta principal de este disco pero este disco me encanta tienen que escuchar el disco tengo colaboraciones con mucha gente tengo una colaboración con Ero Ramazotti una canción dedicada a Cuba con Ero Ramazotti y por primera vez van a ver a Ero Ramazotti cantando música reggaetón tropical algo así tengo una colaboración con Aikon el negrito es de el negrito es de el negrito es de el negrito y tengo Rafa Pabón tengo pero si no son cuatro canciones hasta cuándo tengo Man Monte o Man Monte de España pero te faltan cuatro canciones por tres cinco tengo a Nacho también a Nacho también invitado en el disco Ramazotti Ero Ramazotti Rafa Pabón en el mismo tema en el mismo tema Oscar Man Monte la la sorpresa y ya son cuatro y Shin y Nacho son cinco ya me imagino te voy a decir quién es la colaboración y la canción tiene el disco tiene doce canciones te voy a decir con quién es la colaboración cuando terminemos aquí ya llámela y vea yo lo único que sé la más grande que ha hecho su carrera lo único que sé que ese que está diciendo ya está pegado ya está pegado y no se sabe nadie sabe quién es y ya se pegó él ahora lo están diciendo viéndolo ahora y lo otro quería también felicitarle a ustedes por la herramienta que tienen juntos y por incluir a la secret también gracias gracias ahora le dieron la secret la secret no mira lo que sí tenemos que coordinar aquí porque comenzando hablando de la historia de gente de zona pero eso es un capítulo que nosotros tenemos que terminar y yo te invito entonces al estudio un día claro vamos al estudio y terminamos hablando de la historia es que es una historia demasiado larga es demasiado y ha sido como 25 25 años de carrera resumirlo y me gustaría me gustaría hablar un poco sobre gente de zona en el estudio porque la gente hoy por hoy ven y dicen mira la gente no tiene conocimiento muchas personas del trabajo que uno pasaba para llegar a donde está y es muy necesario que todos los señores y más la gente nueva que brother me sorprende mucho lo que está pasando ahora con la música con los artistas nuevos brother que es imposible que no hay un control no hay no hay un sentido común de lo que como si esto fuera un juego como si esto fuera no hay un respeto entre artistas no hay entonces me gustaría visitarte en el estudio y continuar con la entrevista oye tú crees que si tú te lo propones tú ya con las herramientas que tú tienes con los contactos que tienes y la carrera que has hecho tú te lo propones tú podrías internacionalizar el reparto a alguien que lo haga pero el reparto el reparto para mí ha sido internacional lo que por momentos estamos en la misma pero vamos a dejar de hablar tanto y vamos a ir trabajando aprovecha ese éxito que aprovechen ese éxito en Perú se está escuchando el reparto el Guampi Yarulay Guao Popi son chamacos jóvenes chamacos talentosos que se están escuchando Charly Yohairo que va a pasar después que pegaste cuatro canciones yo llevo 25 años en carrera he visto he visto bajar pero yo he visto pasar a todo el mundo yo soy pegador de temas hace 25 años no yo he trabajado durísimo me gusta más decir que yo he trabajado muy duro para mantenerme en la popularidad de la gente en el corazón de la gente si yo te digo ahora si yo te digo ahora ¿cómo? tú te consideras un tipo pegador de temas un artista pegador de temas yo esos términos no los manejo pero bueno alargó el repartero no bueno eso es una expresión de barrio yo me considero pegador yo me considero un artista constante con éxito en todos los momentos de su carrera porque he trabajado con el corazón y he trabajado para la gente son 25 años que buena entrevista verdad y te prometo que vamos a seguir trabajando vamos a seguir hablando de la carrera gente de zona claro invitamos a Randy invitamos a Randy para que también de su parte estoy súper agradecido Arián espero volver a verte no me corte la entrevista es que el que hizo soy yo la verdad no pero que Diego eso lo aprendí también del Gui porque por el momento yo lo veo y me hace ya y te hizo eso ahora no 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 pero cuando yo lo veo empiezo a mirar para el lado eso te queda en el AVN explícale de donde de allá de allá bueno esta de la madre empezó el rayo chaval que tú estás hablando aquí habla suave que buena dinámica dime pregúntame pregúntame dime cuando estuviste en Chile hubo una herramienta tuya que te pegó a ti no es posible que te haya pegado más esto que las canciones esa risa si brother eso es una herramienta tú consideras que eso es una herramienta que te ayuda en tu carrera brother yo creo que es una herramienta que me ayudó en mi carrera mi manera siempre de la alegría lo que yo le transmito a la gente es algo que también me ha ayudado mucho en mi carrera y en Chile me ayudó mucho porque por ejemplo yo si la gente no sabe pero yo rechacé el festival de Chile dos veces porque no me sentía preparado para estar ahí porque solamente tenía bailando y no tenía como que yo consideraba que no tenía más canciones como para presentarme a un evento tan grande hasta que le pregunté a Guille como siempre le preguntamos yo y Randy Guille tú crees que nosotros estamos listos para presentarnos ahí brother y Guille se comunicó y me dijo si están listos vamos a meter manos pero lo gracioso pero lo gracioso era que brother siempre uno es trabajador había un frío del diablo ahí en la quinta vergara de Sabana un frío y eso terminaba como a las 4 de la mañana todos los días y yo estaba jurado ahí sembrado desde los 8 tenía que ver todos los humoristas tenía que verlo todo y tú entendías ese chiste con esa palabra por eso fue que yo me hice famoso porque yo no entendía ni carajo lo que hablaba y yo me reía de todo hasta que el camarón dijo ¿de qué se ríen esta gente? no entienden nada entonces hubo un tipo que nos descubrió que nos estábamos riendo pero de que no entendíamos era el chiste y eso se hizo popular viral esas imágenes ustedes ríen y no era una sola eran videos y fotos y memes era una locura super gracioso y a raíz de ese momento nosotros el chiste la familia mía mis primos son de Chile oye final en serio está pegado a oro está pegado a oro por allá no sé que le hemos hecho cuentos si allá estamos no igual esta gira en Europa nos fue bien también estuvimos en ¿cómo se llama el país? Bulgaria que yo nunca había estado en Bulgaria de Búlgaro ahí hay cerveza Búlgaro ¿te han encontrado muchos Búlgaros ahí? no la mayoría del público eran de Búlgaria si están en Búlgaria son de Búlgaria no no pero en el subconcierto si oían muchos Búlgaros papi tú estás hablando internacional aquí que cubano los pacos uno de ustedes que es internacional chongo cubano cubano y los Búlgaros que les cargan ahí las candelas tú ahora mismo puedes hacer esto de darle el cuello con las rodillas sí lo puedo hacer eso se te pegó más a ti eso también eso también yo lo hice yo lo creé también ¿de dónde salió eso? pero eso salió un día yo en una gira por Oriente estábamos en Ciudad y la tocando creo que era y yo empecé a hacer eso de monería y a los músicos míos no les gustaba lo veían como una payasa mía y entonces cuando yo estaba tocando en vivo yo se lo hacía y ellos me decían que no hiciera eso yo lo hacía como una burla y eso se fue se pegó cuando vire para el público el público empezó a hacer así también y ahí arranqué hasta marato ni se fue no te ha dado como dolor ni nada no yo tengo su cuadrado como Romay la cintura también y como tú con esto el intro la barria Fernández ese intro está duro sí está bueno me falta tu tú tienes bueno hay voces sí sí hay voces pero tú sabes que ahora vamos a hacer un tema me falta que me tiren unas barritas no hay problema con Marlon usted es mi hermano usted lo que pide en esta casa se le ofrece vale ahí a la radio ah mira mira nosotros tenemos ahora mira no me entiendas mira estamos aquí en la zona de 19 mira nosotros ahora mismo tenemos la radio online Adrián Fernández Radio la aplicación la página web todo la radio online está sonando 24 horas tenemos que mandarte grabarte unas cuñas dile ahí claro una ahí Adrián Fernández Radio es la visora mi gente somos gente de zona y no dejes de escuchar Adrián Fernández Radio ponle gente de zona profesionalizado lo tienes cuadrado oye un robot ¿te oíste eso? ¿mejoró? es un robot no no hay profesionalismo y con la misma canción ya o eso igualito no tú estás capaz para picar la rosa no demasiado ¿te oíste? ¿te oíste? oye si estás aquí oye nada agradecerte hermano la oportunidad de poder de entrar a tu casa de abrirnos las puertas estamos contentos gracias por que estén aquí los invito otro día para que vengan a divertirse no solamente a trabajar claro y ya y aquí me ha dado buena mamá ¿y qué te invita aquí? a verme hay viñas el año que viene bueno viñas estamos nosotros dos todavía estamos esperando tenemos varios compromisos pendientes varios festivales que creo que porque aquí cuando es invierno es verano allá y tenemos pendientes desde el año pasado ¿no? mucho trabajo pero creo que en algún momento regresamos viñas yo creo es lo que te digo hay que seguir trabajando para que te empiecen a llamar de los lugares pero igual ustedes los contratan allá tú sabes gente si nosotros malo que bueno estamos luchando y recibimos a ver ahorita no es que llegamos a punto de a un dólar porque si no empieces si no no mira no hemos mantenido trabajando y ganando nuestro dinerito no más hay sumas que son más no tienes un ser ni nada por ahí tú yo tengo uno canalarianfernandez arroba email punto com es el ser el que quiera no te crees no pero eso en la música es como pasar con un sombrero aquí yo estoy pasando con un sombrero igual aquí tú no te crees nosotros estamos a nivel de tesona no no sé para qué la secretaria viña es más tocado viña la gente de Chile los amo con la vida pero estábamos hablando anteriormente de un tema porque a mí no me han dado agua me dieron aquí agua la casa muy de tocado agua yo le prometo cuando terminemos le preparamos algo chile el hombre se va completo la boca blanca parece que esto es el desierto el Sahara no no puedo hacer eso aquí entonces come entonces para que tú pides comida a lo mejor hasta cámara ahí en el baño salgo yo pero tú no puedes comer si estás con esa necesidad ahora para que tú pides comer que se guarden en el sofá en mi casa tú no vas a estar formando y está bien sí estamos aquí en la casa y estoy en la recuperación así que hay comida por donde quiera sopa con maíz sopa con maíz ahí es muy rico cuando está tu mamá en la casa Ale ¿cuál es la receta? bro no cojo tanta lucha no cojo tanta lucha pero hay momentos que tú has cogido lucha no yo la lucha la cojo cuando las cosas no me salen bien en el trabajo y como yo estoy pendiente de eso es muy difícil que me saque hay muchas veces porque yo esa la sonrisa la tiene dibujada aquí eso es así hay muchas veces y ha estado bravo tú lo has visto muy bravo por las mañanas cuando me despierto no me despierto no porque cuando me despierto entro en caja al rato me despierto no me despierto tan alegre es chico de chiquitico claro porque por las mañanas hay una parte por las mañanas que tú tienes que saber claro tienes que aprenderte eso hay cosas que le dicen que es mañanero que tú tienes que entender no pero tienes que explicarle que es mañanero es mañanero mañanero encajístico ah ya ese el encajístico ese ese está frito estupido por eso tienes el perro por eso se levanta con el perro ese para mí claro yo imagino las frentes explotan arrubas y todo grado y ando en el perro todo el mundo aquí hasta cuando es esto hasta que pasa a ti se lo pido claro mi hijo de historia si yo se llevó el turn claro o si claro papi contigo tú eres un show aunque hasta en entrevista papi gracias gracias por conocer también no solo hacerle por mí papi yo te sigo a ti de chamaco sin niego no y te voy a tengo que hacerte tengo que reactivarte muchachos no me quedé con eso de las botas de las botas y si en aquel momento fue como no va a ser ahora como oye saca el teléfono que vamos a grabar ahora toda esta escena este claro pongan en los comentarios que quieren ahí que Alexander le haga un real a Romay ahí pongan en los comentarios yo me acuerdo de Romay y me acuerdo haciendo memoria me acuerdo claro te acuerdas cuando le diste la jota cuánto fue no me recuerdo no sé no sé pero bueno ustedes son gente honesta a mí me encanta gracias un día te voy a entrevistar yo a día me gustaría sería bueno que te lances como entrevistador por mi plataforma puedo entrevistarte un día nada que disfruten el disco nos vemos precisamente de nuevo en el estudio que tengo que visitarlo para continuar hablando de gente de zona gracias hermano gracias y nada mucho éxito que vayan cosas buenas con el disco y escucharlo llegue al canal de youtube de gente de zona ahí está gracias nos vemos chao ya está la entrevista sí